Listo muchachos, ya es la etapa de la alcantarilla, ya. Apágale. Usted está viendo el duro de la mafia. Listo. ¿Y qué es esto? Esto es un billete de 10 dólares. En el anverso tiene una fotografía de Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Aunque nunca llegó a ser presidente, su fotografía está en los billetes de dólares actuales. Este es un dato curioso de Sepultura Entertainment. Company. O sea que esto es lo único que me toca. Mire mi amigo Rasta, jamaiquino, jamaicano, muy defensor de Bob Marley y su ideología. Siento una especie de inconformidad con relación a la administración de este negocio y al pago que se le acaba de realizar. Sepultura, tú me estás hablando en catalán o coreano, porque no te entiendo nada. Mira, aquí nosotros pagamos a 12 centavos la libra de fierro. A 230 dólares la tonelada de hierro y de las tapas que tú te andas robando en las alcantarillas, te las vamos a pagar a 10 dólares nada más. Esfuércese mijo. Métale ganas. Mire. Vea la cantidad de plata que uno se está ganando. Todo es cuestión de esforzarse. Así que ponte pila. ¿Qué más esfuerzo que robarme esas tapas de alcantarillas? Disculpe, pana, por lo que le voy a decir, pero yo en una sola noche me bajé toditas las estatuas que hay en la avenida del Pacífico. La cuestión es ponerle ganas y no pensarlo tanto, porque si lo piensas, ahí no lo haces. Está jodido. Imagínese, a 12 centavos la libra de hierro. O sea que para hacer plata con ustedes dos, tengo que dejar la ciudad sin tapas de alcantarillas. Somos locos. Buen negocio en el que nos metimos, sepultura. Buen negocio. Te digo que todo el billete que sacamos del asalto, lo escondimos en ese sitio. La policía nos cayó atrás. Tuvimos que salir corriendo. Tenemos que despistar a la policía. Hay que ocultar lo robado. ¿Pero dónde? ¿Qué le parece si lo escondemos en un hueco y lo tapamos con tierrita? No, 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 no. Tenemos que buscar otros lugares. Ya, una alcantarilla. Ahí escondan el dinero. ¿Pero alcantarilla dónde, pues? Aquí hay lo que quiera. Ese grupo élite nos perseguía. Y nosotros, tú sabes. Corre que corre. Al final, se me ocurrió esconder el robo aquí. Sepultura. Mueve, sepultura, mueve. Nada, loco. Nada. Ahí, 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 mételo ahí. Perfecto. Ya cierra, cierra. Buen trabajo, sepultura. Lo tapé todo bien. No había nadie. Ni Rambo. Y mira ahora. Trabajé para otro. Solamente a ti se te ocurre guardar una funda con dinero en la alcantarilla. Claro, vino a alguien a trabajar o quién sabe Dios hacer qué. Vio la funda, la abrió y... ¡Oh, sorpresa! A mí no me esté reclamando. Sí, te reclamo. Porque solamente a un niño o a un inmaduro como tú se le ocurre guardar el robo en una alcantarilla o en un registro eléctrico o como quieras llamarlo. Y tú, si fueras tan perfecta, no te hubieras salido tan chueco en la salpa al blindado. A mí no me estés calentando la sangre. Cuando yo esté hablando, tú te callas. Si tú quieres dinero, ponte a vender maduro con queso. Ponte a vender colada morada, lo que se te ocurra. Pero a mí, no me friegue la vida. ¡Julio, Alfredo y Efe! A mí no me dejes hablando sola. ¡Ve aquí inmediatamente! Para ti, doctor Julio Efraín Ollépez. Después del corte, en el duro de la mafia. Solamente la punta de lo villo de un macro operativo que tendrá como finalidad desbaratar a toda esta red de compradores de las alcantarillas. ¡Ay, mi mierda!